Celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor, viene a preparar el camino al Señor. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento y es al que le toca preparar la venida del Señor. Y va a preparar la venida del Señor invitando a la conversión. Se llama el Bautista porque es el que va por mandato de Dios a realizar el bautismo de penitencia, de conversión. Todos aquellos que querían un cambio de vida como señal externa de su conversión, de su cambio, iban al Jordán y Juan les bautizaba con agua. Él va a anunciar también un nuevo bautismo, no solamente con agua como él lo hacía y de arrepentimiento, sino con agua y con el Espíritu Santo que va a traer Jesús. Va a preparar pues el camino del Señor, va a preparar la conversión de los corazones para que el reino de Dios que trae Jesús pueda crecer, pueda implantarse. Hoy nos alegramos con el nacimiento de Juan el Bautista porque también nos invita a preparar nuestros corazones, a convertirnos. La conversión es necesaria porque si no nos convertimos nos volvemos pecadores empedernidos, sin actitud de cambio. Y se puede cerrar el corazón de los hombres, se puede cerrar el corazón de las naciones. Y entonces nos llenamos solamente de odio, de guerra, tiene que haber la conversión, el cambio. Y nosotros estamos urgidos en nuestras vidas, en nuestra sociedad, de un cambio, de una conversión. Y Juan el Bautista va a preparar el camino del Señor con la conversión, con el arrepentimiento de los pecados. Y esta misión, Él la va a cumplir con mucha fidelidad y yo diría también con valentía. Porque van a haber obstáculos para esa conversión. Ahí tenemos su martirio. Él le cortan la cabeza en la cárcel porque Él le habla a Herodes, el emperador, que le dice que no está bien que se haya metido con la mujer de su hermano. Estaba en adulterio. Herodes le había robado la mujer a su hermano. Y Juan el Bautista, como profeta, lo denuncia. Se lo hace ver, se lo dice en su cara. Pero Herodes se enfurece, se endurece su corazón, lo manda a encarcelar. Y ya sabemos la historia, la hija de Herodías, bailando, lo convence y le pide la cabeza de Juan el Bautista. La mujer también se llena de venganza y de odio y van a decapitar a Juan el Bautista. Es decir, Él, con mucha fidelidad y valentía, hasta el martirio, va a cumplir esta misión de preparar el camino del Señor. De llamar a los hombres, a los poderosos, a Herodes, a la conversión y al cambio. Es una llamada que nos hace el Señor a nosotros, a la conversión. Una llamada que nos hace a todos, también a los poderosos, a la conversión y al cambio. Nosotros, me parece a mí interpretar, yo lo siento también, el sentimiento de la comunidad, del pueblo, con la situación de crisis que vivimos en estos días, en estos tiempos. Me parece que estamos, en primer lugar, asustados. Yo me encuentro asustado, yo creo que la gente también está asustada, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres, todos estamos asustados. También, me parece a mí, que estamos amedrentados. El pueblo, la comunidad, se siente amedrentada. Lo hemos vivido nosotros, un día de estos, que mirábamos que venían los, la policía, los antimotines, los, las camionetas Jailup, llenas de paramilitares, nos amedrentan, nos aterrorizan. Y también, nos encontramos alarmados, asustados, amedrentados y alarmados. Ante esa situación, este domingo, celebramos a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, es un hombre que va a asumir las esperanzas del pueblo y el anhelo de salvación que tenía el pueblo. El pueblo estaba esperando la salvación al Mesías, al Salvador. Y Juan el Bautista, es el que asume esa responsabilidad y les anuncia a la salvación. Les colma las esperanzas al pueblo. El pueblo estaba sufriendo, estaba asustado, amedrentado y alarmado. Estaba triste, esperando una salvación. Y Juan el Bautista, es lo que va a hacer y va a decir, señalando a Cristo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él, nos señala la salvación y nos va a decir, no soy yo, yo no soy digno ni desatarle las correas de las sandalias. Es Él, el que viene a salvarlos, el que viene a liberarlos, el que viene a darnos la vida, la esperanza. Así que hoy celebramos a Juan el Bautista y él nos vuelve a dar esa esperanza, a llenarnos ese anhelo de salvación. Diciéndonos que Cristo es la paz, que en Cristo encontramos la salvación. Y que Cristo nos va a sacar de estar asustados, amedrentados y alarmados. Y por último, nos invita esta fiesta, esta solemnidad de Juan el Bautista, a asumir también nuestra responsabilidad como bautizados. Como bautizados, también nosotros somos profetas, somos reyes, somos sacerdotes, todos los bautizados. Y como bautizados tenemos esa responsabilidad de vivir con fidelidad a Dios y con valentía la vida cristiana. Como Juan el Bautista, también nosotros tenemos ese compromiso de ser hoy valientes, de ser hoy fieles a Dios. No dudar del amor de Dios, no dudar de este reino, de esta salvación que nos trae Jesús. El bautismo tiene sus compromisos especialmente con Cristo, fidelidad a Cristo, fidelidad a la iglesia, fidelidad a la comunidad y ser fieles con la verdad. Ser fieles con la justicia, ser fieles con la vida, ser fieles con la libertad que es lo que compone todo el reino de Dios. El reino de Dios es vida, es gracia, es santidad, es libertad, es justicia, es paz. Y el Señor nos invita en estas solemnidades Juan el Bautista a vivir ese bautismo que tenemos nosotros. A vivir ese compromiso de ser fieles y valientes en ese compromiso bautismal, en ese compromiso con Cristo, en ese compromiso con el reino de Dios. Que esta palabra nos anime y que esta figura de Juan el Bautista nos ayude a que tengamos la mirada fija en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Juan el Bautista asuma las esperanzas y anhelos de este pueblo en estos momentos que estamos viviendo. Que asuma las esperanzas y los anhelos de salvación de este pueblo nicaragüense. Así, Él está presente y actuando, siendo actual esta figura, este mensaje de Juan el Bautista en nuestra vida y en la hora que estamos viviendo. Que esta palabra pues nos ayude, nos anime y nos dé fuerzas para seguir en nuestra vida cristiana y en nuestra vida humana y en nuestra vida social. Nos ponemos en pie y continuamos nuestra celebración. ¡Gracias!